Morena Si yo estuviera un poquito más gordito La vuelvo loca Mi prima dijo que el enano llevaba un cubo Y comprobaron que si bandido tampoco pudo Todos los abogados insistieron que fijara De que forma pudo el enano violarla Ella contestó con el cubo dio guasa Parara parara Que toda la cabeza me lo metió y se colgó de laza Si no te gusta la chirigot No voy a decir que en Nicaragua No voy a pagarme que quiero que sepas Que te amo, muñeca Que te amo, no andas a puñeca Rumia Ha salido una nueva ley Rumia En la que se prohíbe vender Los spray de puma que son un coñazo Estuerto En vez de pa'cá y vete pa' Granada Parara parara Que hace falta nieve para el mundial de Sierra Nevada Si no te gusta la chirigota No voy a decir que en Nicaragua No voy a enfadarme que quiero que sepas Que te amo, muñeca Que te amo, mandas a puñeca No 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 Gracias por ver el video.